Hola que tal familia como están? Ya saben que mi nombre es Ángel Guevara y sean bienvenidos a un nuevo video Pues familia así como lo están viendo aquí en el título de abajo pues andamos Ya saben que en el casino nunca puede faltar cuando andamos en un viajecito Tenemos que andar visitando los casinos si lo hay y pues en esta ocasión hay bastantísimos Bueno no tanto hay como 5 o 6 casinos aquí en Miami familia y pues creo que sin nada más que decir Ya se la saben que vamos a andar jugando blackjack, algunas maquinitas o lo que se pueda Ahorita ando un poquito nervioso porque no se si como tal se pueda grabar aquí en el casino Y tengo la camarota grandota así que no vamos a andar hablando tanto y vamonos a jugar antes de que nos regañen Así que acompáñenme Familia pues vean encontramos este blackjack, es la primera vez que yo me encuentro un blackjack que es de a dólar Vean ahorita metimos 5 para probarlo y pues si es de a dólar entonces bueno vamos a andar jugando uno Vamos a ponerle aquí a ver que show, a ver que nos da Vamos a empezar con los blackjacks a ver que tal bien nos va 9, 9 el tiene 10 vamos a ver que nos da una más Y tenemos 14 el sigue teniendo 10 vamos a ver que vamos a arriesgarnos que nos da una más Y 24 no pues si la verdad no se siente tanto porque es de a dólarcito pero bueno vamos a seguirle vamos a seguirle Vamos a darle Guatata de no mover tanto la cámara porque hace que no les gusta tanto Tenemos 12 vamos a ver que nos da una más Y con eso nos quedamos a ver que tiene él, tiene 2 Eso Eso, eso, vamos a darle una vez más La verdad que este viene a gusto cuando es pues de a dólarcito eh que no se siente tanto Vamos a ver Mira tenemos la misma pincha, tenemos 12 vamos a darle una más Le puse stand Dios mío santo familia me acabo de equivocar le dije le di stand Ah pero bueno no pasa nada vamos a ver que show Le metimos nada más 5 dolaritos a la máquina Uh tenemos 16 Yo creo que me voy a quedar con 16 vamos a ver que onda me voy a quedar con 16 Ya van dos veces que Tyler saca eso eh así que bueno vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Están bien arriesgados, esos son los momentos que no se que hacer familia vamos a ver que nos da una más vamos a arriesgarnos Mira cazador si 24 vamos a darle una más Vamos a darle una más, vamos a darle una más, vamos a darle una más, doce y el primer vamos a lo mismo You have 16 Y vamos a quedar a ver que tal Van tres veces, van tres veces Familia no lo puedo creer que todas las veces el dealer sacó 20, 20, 20, 20 Pero la verdad está bastante curado y no se siente tanto cuando es de a dolarcito Así que bueno ahorita nos vamos a ir a otra maquinita a saber que más hay Está muy calmadito este casino puro latino Y pues nada así que vamos a ver que show a ver que más jueguitos vamos a andar encontrando Familia pues no hemos jugado nada más que el primer videito que les mostré Pero ya nos agarramos aquí nuestros snacks Es la primera vez que veo en este casino que venden comida Ya, literal ahí tienen hacer sopa, ahí tienen sopa del día que hoy le tocó lentejas Hay hot dogs, sándwiches, hay sándwiches cubanos, hay empanadas Me pedí una empanadita que si vieron el otro video que me probé una empanada Este, creo que son esas, esas son empanadas argentinas ¿no? Creo que son empanadas argentinas, me pedí una de pollito Y pues nada Todavía ni jugamos ni nada pero ya andamos aquí enlechándole la papa Así que déjenme comer tantito y ahorita seguimos jugando, vamos a darle Familia pues ahora sí vamos a darle pues a esta maquinita Que me gustó, vamos a meterle igual 5 dolaritos Vamos a ver que tal nos va Así que bueno vamos a meterle ahí Vamos a ver que tal nos va Vamos a jugar dominación de un centavo Y pues va a ser de 60 Va a ser de 60 así que vamos a darle A ver si nos da algo, a ver si nos da algo Ganamos 10 centavitos nada más A ver que se junta, a ver que se junta Nada Uh, ganamos unos 25 centavos Nos quedan poquitos tiros Uh, ¿cuánto ganamos? 3 dólares 3 dolaritos ganamos Nice Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle 5 centavitos Vamos, vamos, vamos A ver que más Nada Uh, eso estuvo bueno Y me imagino que se debe de qué Nada Oh, entonces aquí hubiera salido algo más chido Eso, mira, sí me gusta tocar la pantalla Vamos a ver Vamos a verle Nada Bonus Esos son los que nos gustan los bonus Ganamos ahí nomás 30 centavitos Nada familia Nada, 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 nada Pues vamos a meterle otros 5 dolaritos familia A ver que rollo Y ya nos vamos después a los blackjack Y yo creo que ahí ya terminamos el video Que andamos bien cansaditos Que anduvimos grabando bien todo el día Así que vamos a darle A ver, bueno, vamos a meterle otros 5 Lo vamos a darle Seguimos con los 60 Seguimos aquí con la determinación de 60 Así que vamos a darle Vamos a ver que ganamos Vamos a ver que ganamos Aquí no se va bien rapidito Porque es de 60 Nada Nada Nada, nada, nada Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Si le paramos Uy Y hubiera estado perfecto ganando otro bonus Vamos No, nada Ok, ganamos, quedan Y un tiro Uy, exactamente para uno más Vamos a darle la final Nada, familia Nada, nada, nada Familia pues No ganamos nada Aquí perdimos 10 dolaritos Yo creo que vamos a volver A la mesita de blackjack De a dolarcito La verdad en esta ocasión No venía a apostar acá A los casinos Pero miré que se había Entonces nada más Quisimos pasar un ratito Y como les digo Que andamos un poquito cansaditos Que anduvimos grabando todo el día Entonces No vamos a apostar tanta ferecía Así que vamos a disfrutar allá En los blackjacks Pues de a dolar Así que bueno Vamos a meterle los primeros 5 dolaritos Ya se fueron Vamos a ver qué tal Vamos a apostarle igual aquí Lo que es un dolarcito Y pues vamos a darle A ver qué tal nos da Vamos a empezar con 15 El 2 Vamos a ver que nos dé una más Ay, no puede ser Qué casualidad Vamos a darle 1 Vamos a darle Vamos a ver qué tiene Yo tengo 18 Y él tiene 5 Obviamente pues Ahí nos vamos a quedar Están No puede ser Familia No puede ser Vamos a ver Qué más Vamos a ver qué más Si esto fuera de 5 dólares Ya me Ya me hubiera muerto aquí La verdad Vamos a ver No sé No sé Que nos dé una más Él tiene 10 Yo tengo 14 Ay, vamos a ver qué tal No creo que nos dé Vas a ver que vamos a más A ver Con 17 Nos vamos a quedar ahí Todo el tiempo Todo el tiempo Está pasando Con que el dealer Tiene 20 Vamos a darle una más 14 Vamos a darle Ok, 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 ok Nos acaba de regalar algo ahí Después de que le dimos de más Vamos a darle Obviamente vamos a quedar con 18 Así que Vaya Se está poniendo considerable Esto, eh Tenemos ahí 4 dolaritos O sea, nos falta un dolarcito Para Para completarle Uh, vean 18 Nos quedamos Él tiene 10 Ah Crees que es altitos Cómo crees que es altitos Así que vamos a darle Vamos a seguirle dando No, les digo Que esto fuera de 5 dólares Ya me hubiera Muy rito Vamos a ver que nos dé una más Él tiene 7 Ay, cómo puede ser eso Y ahora te damos Para abajo Nada más tenemos 2 dólares Así que vamos a darle Una más Una más Una más A ver qué tal 18 Él no va a tener 20 Va a sacar 20 Seguro Ah, no Ahí ganamos Ahí ganamos Vamos a seguirle dando Esto está teniendo de voladón 10 Dame una más Dame una más Una buena Ahora sí Me voy a quedar Porque yo siento Que me va a dar Una más grande Uh, vean Qué buena Qué buena Otra vez Volvemos a tener 4 Vamos a darle la última A ver qué tal A ver qué tal A ver qué tal Ay, por favor Por mí la verdad Que está bastante curado Esto de andar jugando De aquí a dólar No nos está yendo bien Ahorita el dealer Se está quedando Con puros 20 18 19 O sea, todo Todo bien alto A su favor Y pero pues nada Yo creo que Espero que les haya gustado Pues este videíto La verdad que fue Bien rapidito Improvisado No apostamos casi nada Pero pues ya saben Que cuando yo Visito una ciudad Y veo que pues tienen Un casino Me encanta ir Y pues nada Ya venimos acá Al casino La verdad que comimos Se me hizo un poco raro Que en el casino Tengan comida De bastante variedad De comida Pues aquí se llama Magic City Casino La verdad que está Bastante, bastante padre Y pues nada Yo creo que hasta aquí El video de hoy Espero que te haya gustado Bastante Recuerda que si es así Pues no olvides compartir Pues este canal Con todos los amigos Y familiares Para que más gente Se una pues a esta hermosa Familia que viene siendo De Ángel Guevara Y pues nada Yo soy Ángel Los veo pues en otro video Así que Vámonos ¡Suscríbete al canal!